La sensación emotiva no estaba planeado, pero sí estaba el 2 de abril cuando la Prefeitura Narval trajo la bandera. Nosotros le pedimos una segunda bandera para cambiar el mes de julio, pero duró hasta ahora. Que le va a llegar hasta el 30 de marzo o el 1 de abril, porque ellos se la llevan en custodia, que es para ellos. Pero estamos a designar quién va a ser el otro que va a recibir el día 2 de abril de 2023. Pero sí es un cambio, pero no lo hacemos por el cambio turístico, como dicen hoy. Nosotros lo hacemos que la bandera estaba muy rota, porque nosotros somos de la idea de dejarla una vez al año solamente. Y que sepan, todo el mundo, que sacan fotos, todo lo que dicen, que aunque estemos en la lona, como dicen, vamos a seguir reclamando nuestro derecho soberano sobre la reintegración territorial de las Islas Malvinas. Y ese significa que la bandera no se cambia. Hoy la cambiamos porque está muy deteriorada, nada más. ¿La bandera deteriorada será reparada? Va a ser reparada, pero para guardarla en un cofre y se va a usar el día 31 de vuelta. Y el día 2 la bajamos para que ya esté en forma definitiva en el centro de veteranos de la Prefectura Navarra Argentina. ¡Gracias!